Le damos la bienvenida a la ceremonia de premiación de la segunda edición del San Luis Championship 2017. Con gran emoción concluyó el torneo San Luis Championship del PGA Tour en el Club La Loma de Gón. Después de una semana de torneo se llevaron a cabo las rondas finales con los líderes del tablero, que en los primeros días tenía al mexicano José de Jesús Camarón Rodríguez como puntero y quien esperaba lograr su tercer título en la temporada. Sin embargo quedó en cuarta posición sorprendiendo a quienes lo tenían como favorito dentro del torneo. Luego de un triple empate entre el mexicano Oscar Fraustro y los estadounidenses Carlos Sainz Jr. y Brad Huffinger, fue el golfista chihuahuense Oscar Fraustro quien pasó del cuarto sitio al primer lugar, coronándose como el campeón de la deudésima etapa del PGA Tour, terminando así con un total de 279 golpes. En la premiación estuvo presente el gobernador Juan Manuel Carreras y los patrocinadores del evento, quienes hicieron la entrega del premio al golpista ganador, quien agradeció el apoyo que se le ha dado a los deportistas del país. Lo que hacen por el deporte en México es algo que yo he tenido la fortuna de ver, de triunfar, de seguir adelante y se los agradezco como un atleta en nombre de todos los atletas de México. Salir campeón aquí en mi país en un torneo del Tejal Latinoamérica me llena de satisfacción y me da mucha esperanza para el futuro. Sí, la verdad feliz de salir triunfador, una jornada muy larga, un torneo muy duro, pero feliz de haber ganado. El campo está espectacular con todo y todo el agua y el frío y calor y todo lo que hubo esta semana se mantuvo perfecto. Está muy enfocado en el tiro, pero son muchas emociones al mismo tiempo, de satisfacción, de lograr metas de felicidad y de tranquilidad también. Mi plan es regresar al Web.com Tour el año que entra. Ahora jugaré el resto del año en esta gira me imagino y la calificación para subir al Web otra vez.